que es una tradición de este programa, que nacimos el mismo día del natalicio de don José Luis Corripio Estrada, don Pepín Corripio. Un abrazo, don Pepín, muchas felicidades en esta tradición ya de nosotros siempre comunicarnos con usted. Aló, don Pepín, aló, don Pepín, son 80 de los buenos. Bueno, de los 80 que yo creí que nunca llegaban, cuando yo tenía 15, 20, 30, 40, yo no pensé que llegaban a los 80, lo veía tan lejos que eso era imposible llegar y ya llegué. Bueno, y cuántos años, cuántos años de trabajo activo a Pepín Corripio le quedan por delante todavía, 15, 18 años. Eso hay que preguntárselo a alguien más arriba, hay que preguntárselo a Dios, pero por lo menos, de mi parte sí van a tener la colaboración para que sean muchos, vamos a ver si me los dan. Es decir, es decir, que un hombre como usted nunca ha pensado en el retiro. No, 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 porque eso es empezar la cuenta regresiva ahí mismo, y ya no estoy en eso. Le mandamos en nombre de todo el equipo del Sol de la Mañana, don Pepín Corripio, un fuerte abrazo. Nosotros pues hemos tenido esta feliz coincidencia de empezar nuestro programa el mismo día de su nacimiento y ya se ha hecho pues una costumbre tenerlo a usted todos los años aquí por teléfono el 12 de marzo, felicitándolo a usted en su cumpleaños. Entonces yo le hago la reciprocidad de la felicitación porque ustedes se la merecen y además tienen el compromiso de durante muchos años mantenerse unidos y al mismo tiempo de llamarme para felicitarme, así que ya lo saben. Don Pepín, ¿ya recorrió sus kilómetros del día de hoy o todavía? Sí, tempranito, pero no muchos todavía, me quedan, los acumulo para mañana. Hoy vine a las 7 de la mañana al trabajo. Ya, don Pepín, aprovechando esta oportunidad, ¿qué es lo que necesitamos para aumentar el empleo? Todos hablan de empleos, empresarios, el presidente, todos, pero ¿cuál es la fórmula mágica para aumentar el empleo formal? Bueno, lo que hay que hacer es que cada cual bien haga su trabajo y que todo el mundo invierta y reinvierta en el país para que el país pueda progresar. Yo siempre digo que el país anda bien cuando todo el mundo hace bien en lo que está a su alcance y en su trabajo. Sea al nivel que sea, todos necesitamos hacer bien lo que hacemos y dedicarnos a que el país como un conjunto en la sociedad progrese. Este es un país donde realmente todavía podemos decir que somos afortunados en muchos sentidos. Don Pepín, usted sabe que cuando le preguntan a los estudiantes de administración y distintas carreras relacionadas qué conferencistas quieren, el 80 o el 95% dicen que quieren que sus universidades le lleven a don Pepín Corripio. Entonces, ahora que podemos comunicarnos desde aquí con todas las universidades, ellos siempre esperan que usted le dé la fórmula, la fórmula de avanzar, de crecer, de hacerse rico en poco tiempo. Yo casi siempre empiezo esas charlas con una frase cuando es a los estudiantes y de término aquí y en Boston, que la he dado también. Yo le digo que si me invitaron para que yo le encuentre la fórmula rápida, fácil y cómoda de hacerse rico, yo esa fórmula no la conozco y sería frustratorio para ellos haberme escogido a mí. Que la que yo conozco da mucho trabajo, mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero se disfruta mucho más. Y don Pepín va camino ya a ser bisabuelo ya con el matrimonio de sus nietas, ya va camino a ser bisabuelo. Don Pepín, usted es uno de los principales empresarios, o sea, tiene una gran cantidad de empleados bajo su mando y en estos días hay una discusión bastante fuerte por una propuesta que hizo el Consejo Nacional de la Empresa Privada donde, según la información que ha salido, ellos plantean de alguna manera, lo plantean así, eliminar la cesantía o limitar la cesantía y que eso, dicen ellos, es una fórmula, haciendo algunos cambios al Código de Trabajo, de crear empleos de calidad. ¿Usted comparte ese planteamiento que hizo el Consejo Nacional de la Empresa Privada? Bueno, yo lo que siempre he pensado que quizás los derechos adquiridos deben ser respetados, pero al mismo tiempo debe abrirse una ventana para crear nuevas fuentes de empleo porque no hacemos nada con proteger a los que ya tienen trabajo, aunque sean no del todo bien pagados y tener una cantidad enorme de gente joven frustrada porque no encuentran trabajo. Podría crearse, creo yo, no sé si estaré equivocado, ni quiero que lo tomen al pie de la letra, un método para crear nuevas fuentes de empleo en condiciones transitorias especiales para estimular la contratación de gente joven, que de otra forma lo único que haríamos sería mantener el estatus quo sin aumentar el empleo por las facilidades que se pueden obtener. En muchos países eso ha funcionado así bien y eso es una medida que puede ser incluso transitoria. Eso es a grosso modo lo que yo pienso, pero luego en otra oportunidad podemos elaborarlo con más detalle. Perfecto. Don Pepín, ¿cómo evalúa usted este tiempo, ya casi dos años, que lleva al frente de la Jefatura del Estado el presidente Danilo Medina? Cien puntos. ¿Cien? Cien puntos decíamos nosotros en el colegio, en la nota máxima. Yo le pongo cien puntos también. ¿Cuáles? Cien puntos significa excelente. ¿Por qué le pones cien puntos, don Pepín, con tanta inseguridad en las calles, el incremento de los precios de los artículos de la canasta familiar, situaciones difíciles que estamos viviendo? Porque lo que hay que ver es lo que él puede hacer, qué puede hacer. Y qué no solo puede hacer él, sino qué podemos hacer nosotros, los empresarios y la gente que tenemos recursos para contribuir a la solución de esos problemas. Queremos muchas veces que la solución venga como que el director de una orquesta. No hay orquesta que toque bien si los músicos no tocan bien, por bueno que sea el director. ¿Cuál entiende usted que han sido las medidas más importantes de este gobierno y que usted aplaude como más positivas? Bueno, las que yo aplaudo sobre todo es la atención que ha tenido a los pequeños empresarios a estimular la inversión en el campo, las visitas que ha hecho permanentemente durante todos los fines de semana donde lleva aliento y recursos a las distintas partes de la población. Por otro lado, mantener la armonía de la opinión pública, que hasta ahora siempre ha sido muy atendida y eso es muy importante porque la opinión pública debe ser tenida en cuenta y como lo ha tenido en cuenta el presidente Danilo Medina. Don Pepín, 10 empresarios importantes, entre ellos el presidente del CONE, doña Ligia Bonetti, la presidenta de la Asociación de Industrias, visitaron al nuevo embajador de Estados Unidos en la República Dominicana, a un encuentro con motivo de su llegada al país. Y en ese encuentro privado, ellos le pidieron a algunos de estos empresarios, al embajador de Estados Unidos, que procurara la unidad del Partido Revolucionario Dominicano porque ellos entienden que debe haber un contrapeso en la política nacional. ¿Usted qué piensa? Que sí, que eso es algo absolutamente indiscutible, que la unión de los partidos y la solidez de los partidos establece el juego democrático que se fundamenta en eso. Naturalmente, parece ser que no hay una vocación y siempre hay que estar dispuesto a sacrificarse en principio de los intereses superiores del país. Cuando eso sucede en todas las empresas, en todas las familias, donde no solamente es la conveniencia personal la que prima, cualquiera que sea, y de cualquiera que sea el sector o la persona, eso es un obstáculo para la consecución de la unidad muchas veces, porque los principios son importantes y hay que aceptarlos sobre todo, y se demuestra que una persona es de principio cuando acepta un principio que le perjudica o no le favorece o no es el que desea. Hay que a veces ver ese ángulo en cualquier entendimiento. Y yo no pongo nombre ni apellido, pero lo estoy hablando en el sentido filosófico y en el sentido global, ¿no? Para cualquier caso, sea o no sea político. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias a don Pepín. Y sígalo celebrando de la manera que a usted le gusta, desde las 7 de la mañana trabajando. Salud, salud, don Pepín. El trabajo para mí tiene otra connotación, que es casi una diversión. Bueno, pues salud y felicidad, don Pepín. Don Antonio Espallat, presidente de Radio Cadena Comercial, está aquí en cabina con nosotros y nos pide enviarle un fuerte abrazo en su nombre. Muchas gracias, retórnenselo a él de mi parte, con mucho cariño. Gracias, don Pepín Corripio. Muchas gracias.